¡Ay ya! ¡Ya! ¡Amaya! ¡No! ¿Qué tal bebis? ¿Cómo están? Yo soy Elvia Magi y sean ustedes bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, babies, les comento que vamos a realizar... Bueno, voy a intentar hacer cometas porque me va a enseñar. Adivinen quién me va a enseñar el día de hoy porque yo he visto que él ya lo ha hecho. Así que aquí me acompaña Rommel. El día de hoy tú me vas a enseñar a hacer cometas, ¿verdad? Sí, hoy vamos a enseñar... Bueno, yo tampoco soy, que digamos, quebrusto cómo sabe hacer las cometas de rápido y fácil. No, no, no. Ah, ya, pero no importa, la cuestión es que me enseñes a hacer una cometas. Yo voy a ser la alumna y él va a ser mi maestro, así que... ¡Siempre! Pero obviamente el alumno tiene que superar al maestro, así que vamos a ver si es que llevo a superar, aunque yo creo que sí. Sin más que decir, ¡comencemos! Verás, necesitamos los instrumentos, te explico. Carrizos, tijeras, hilo, necesitamos fundas. No, pues ahorita solo vamos a ver los carrizos y ya regresamos a la casa. ¿Qué es carrizo? Los carrizos, sixes se dice. O sea, mejor vámonos a ver ya, vámonos a ver. Vamos a ver. Yo no sé cómo se llaman estas matas, pero yo me acuerdo que iba comiendo a full, cuando era chiquita. Ella es loco. ¿Eso se come? Simón, has comido grosellas, obviamente. Sí, eso sí. Ya. Hoy vamos a hacer algo. Ten ahí, ten estos para ti. Le doblan así. Ya. Le doblan así. Ya. Ya. El que hace muecas... ¿Qué es esto, amigo? Ya. El que hace muecas le compra un obsequio de la nada al otro, ya. Bueno. Un detalle. A la una, a las dos y a las tres. Mucho. No, ven, está loco. Espera, espera, espera. Ya se metió. Sí se metió, loco. Solo chupo, es como caña. A ver, 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 a ver. Está rico. Con un poquito de salchita estaba rico. Pero sí estaba rico. Verás, de este lado no mordí. Toma, mordí. Pero tazca todito y sácale el jugo como caña. Hace muy calve. Pero sí estaba, y solamente que como que... No sé. Ya, pues. He perdido. ¡Consté! ¡Consté que él perdió! Ya, ya perdió. Vamos a buscar a los Sixers. ¿Por aquí? Sí. No abrigar mucho la boca. Aquí tienen todos zancudos en la boca. Esto se llama Sixers. Ay, ya. Por eso es la canción, pues, de mi pan a los conquistadores. Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Ya no me sé. ¿Saco desde el asiento o desde dónde saco? A mí tan más. Ay, ay. ¡Mírame! ¿Y así viste? Así saca el cuatro. No, pues. Sí. Ahí está. Ajá. ¿Dónde la arranco? ¿Aquí? Ajá. Hasta abajo y hasta arriba. Ya. Ya se bajaron. Ay, ya. ¿Cuántos se necesitan? Dos. Ya tengo dos aquí. ¡Cuatro tengo! Ya, para ahí nomás. ¿Por dónde vamos? Por dónde. Ahora sí ya me caigo. Sí, señora. Sí, señora. Aguacachi. Ella es así. Y así. Solo ahícito. Eso. Así. Y ahí gira al otro lado. Ya. Ya. Salió. ¡Esta capa que falta! Ya. Ahora vamos, para hacerle más fácil, solo sacándole de acá arriba. Ah, ya. Y vamos a romper en el filito. Uno y dos. Ya está. Ya. Así vamos a hacer toditos. Ya. Hasta uno. ¡Uy! ¡Ah! Sí pude. Ya. ¿Y ahora? Y ahora sí vamos a armar. Y ahí sí. Ya. Están ahí. Esos son los elegidos. Arriba tenemos que cortar. Y no sé para qué compran cometas. Si lo pueden hacer. Claro. Pon adelante de ahí. Pon en X. Crúzame en X. Pon aquí una. Así. Exactamente. Dame la otra. Dame la otra. Exactamente. Ya está loco. Ya ahí. Y ahí tenemos que amarrarles en cada punta. Ya está. Ya para amarren. Ya y ahora. Ya amarra. ¿Y ahora? Ya. Pon más piolas. Si mis cálculos no fallan. Ya. 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 Estamos listos. ¿La sobra? Recortar. Ahí está. Ya vuela ya. Ya. Ahí corta dos hilos más. Dos hilos más. Agárralo. Es para que haremos el rabo. El otro que vuela. Amarros aquí en esta punta. Ya. Ya. Y aquí amarra. ¿Otro más? Si. Remata. Ya. Y ahí cruza el otro lado. Sueltecito. Ahí no. Sueltecito. Eso ahí ve. Ahí está ahí. Ahí. A ver ya. ¡No ve! ¡No! Dejaste para amarrar. ¡Chistoso! Dejaste para amarrar. Pero me estoy diciendo pues y no ve. Pero tiene que ir afuera también. Pero si es que ya está pues. ¡Ah! Tiene que ser suelto. Claro. Tienes que amarrar. Ya ves. Ahí está monstruoso. Ya. Ya. Aquí va a ir el volante. Ya. ¿Y ahora? Voy con la mitad. Ahí está loco. ¡Ya! Ya. Ahí jala. Eso ya. Se jodió ya. Y ahí imagínate que se nos rompa el carrizo ahí. A ver muchachos. Ahí tienen que ver ahí. Yo les explico. Verán. Aquí y acá. Tienen que ver la mitad ahí cuando vayan a tener jalado, tensionada la cuerda. ¿Por qué? Porque ahí van a poder controlar a la cometa. Ahí está. Ahí está. Ahí. ¿Y ahora para jalarlo? Ya pues ahí está ya. ¿Y eso para qué es? Para hacerle un rabo. Ya. ¿Y ahora esto para qué sirve? Es el rabo. Trae la cometa. Ahí sí loco. Ya y ahora aquí. Tienes que ajustarlo. Ya está tu cometa. ¿Y si no vuela? ¿Y si no vuela? Espera, te vamos a poner hilo. Ya, pero esto se mató. Ya, pues sí. Ya, toma. Esta es tu cometa. Ya vas a volar. Ya vas a volar. Ahí nomás. Ya hay cosas para adelante. A ver, cosas, cosas. Espera. Bueno, ya está la cometa lista. Ahora vamos a hacerle volar. Vamos a hacerle volar. Vamos a hacerle volar abajo. Ahí en la loma. En la loma. Vamos a... En el caso vamos. Vamos a que nos vea. Ya, toma. Ya no desenvuelve. Ya sigue desenvolviendo. No soltarás. Verás que cuando baja tienes que... Tienes que ir cortando. ¿Cómo cortando? Cuando está bajando tienes que jalarle para que vuelva a subir. Ahí está. Eso es todo. Eso no pueden hacer. Ya tenemos a la Elvia volando una cometa. O sea, cuando está comienza a caer, se jala. Porque no tiene viento. Pues ahorita no sientes viento. Pero ya cuando viene viento, en cambio te pide que le sueltes piola. Pues ahorita no tiene. Ya jálale. ¿Y ya? Ya y espera. Cuando corre el viento, pues ahí ya te va a pedir que le sueltes. No te pides, jálale, jálale. Pero es que se va solito. Yo no le estoy soltando. Tenemos problemas en la trayectoria de la cometa, señores. El hilo está muy pesado. Pero bueno, la cuestión es que ya está volando. Dale, 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 mi hijita, dale. Eso, eso. Sube, mija, sube. Sube, mija, sube. Ya se acabó, verás. Ya acabamos el hilo, lo logramos. Ya se bajen. A ver, nos acabó. ¡Ay no! 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 ¿Por qué saltaste? ¡No sé! ¡Ay no! ¡Ay no! ¿Qué le estabas haciendo? No, es que... Es que... Es que la envolví aquí y digo, y justo veo un palito. armamos la 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 cometa y termina mal hay que tener fe y esperanza hasta el último momento hasta el hilo tiempo de tiempo para carrera si se rompe si se rompe ahi este lado este lado sube sube se quedaste ay 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 donde se quedo? el rabo sube 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 si si ahi si ahi se da un poquito mal dios ya estoy monstruoso si viste a ver no esta dañada 0 rasguños bueno baby pues logramos recuperar la cometa bueno yo no la recuperé fue el mismo que la perdió y pues la recupero si o si tenia que recuperar lo que pierdo lo recupero bueno y en fin así que espero que les haya gustado muchísimo este video y pues bueno no olviden utilizar estas tres opciones que están acá abajo y nos vemos en un próximo video bye 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 no 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 Gracias.